hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demet os demir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y mensaje de metos demir llamó a khan yaman y le ofreció su apoyo de metos demir uno de los actores populares de turquía tomó el teléfono para animar a su ex pareja khan yaman después de los tristes acontecimientos de los últimos días este gesto que resonó en el mundo de las revistas reveló una vez más cuán profunda es la amistad entre los dos en su declaración a su círculo cercano os demir dijo quiero estar con khan en cualquier dificultad que experimente siempre tenemos un apoyo vínculo con el más allá de nuestra amistad este enfoque sincero reveló una vez más lo sincero y emocional que es de metos demir a pesar de las frecuentes especulaciones en la prensa en las últimas semanas este paso de de metos demir enfatizó la importancia de los vínculos humanos más allá de las relaciones profesionales esta relación especial entre los dos también se ganó el reconocimiento de sus fans la respuesta de khan yaman su apoyo es muy importante para mí por otro lado khan yaman conmovido por el gesto de de metos demir rompió su silencio y dijo el apoyo de met significa todo para mí su sinceridad y sinceridad me dan fuerza para superar este momento difícil dijo yaman afirmó que una vez más comprendió el valor de sus amigos que lo apoyaron durante su difícil proceso este momento especial del actor famoso también atrajo gran atención en las redes sociales los fanáticos expresaron su admiración por la amistad del dúo y el apoyo mutuo estas relaciones íntimas que son especialmente raras en el mundo de las revistas fueron recibidas con gran cariño entre el público del pasado al presente la relación de de metos de mir y khan yaman de metos de mir y khan yaman han ocupado la agenda de las revistas durante muchos años como uno de los actores más comentados de turquía el dúo recibió grandes elogios por su armonía en los proyectos en los que trabajaron juntos en el pasado y su química natural en el escenario la relación del dúo no se limita a su cooperación profesional sino que también se refleja en sus vidas privadas esto provocó que sus fans siguieran de cerca cada paso del dúo sin embargo ambos actores se mostraron sensibles a mantener su vida privada alejada de los ojos de los medios proyectos futuros y amistad progresiva si bien se esperan con impaciencia los proyectos futuros de de metos de mir y khan yaman es motivo de gran curiosidad cómo se desarrolla la amistad dos tomarán forma en los próximos días estas relaciones íntimas entre ambos se consideran un enfoque poco común y ejemplar en el mundo periodístico de turquía finalmente el apoyo de de metos de mir a khan yaman no es sólo un signo de amistad sino también un reflejo de humanidad y solidaridad parece que se seguirá hablando del apoyo mutuo del dúo en el mundo de las revistas durante mucho tiempo de metos de mir llamado khan yaman su amistad se fortalece en tiempos difíciles de metos de mir y khan yaman uno de los nombres más comentados del último período revelaron una vez más su amistad pos de mir recientemente dio un paso que llamó la atención de los medios y llamó por teléfono a su ex compañero khan yaman para darle ánimo el gesto sincero de os de mir tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas la profunda amistad y respeto entre los dos demostró una vez más que se mantienen firmes a pesar de todas las negatividades las palabras de os de mir siempre estoy contigo recordaron una vez más lo importante que es la amistad no sólo en las pantallas sino también en la vida real respuesta de khan yaman su apoyo significa un gran significado para mí en respuesta al apoyo de de metos de mir khan yaman dijo saber que ella siempre estará conmigo es una gran fuente de fortaleza para mí la amistad del dúo no se limitó a su sociedad comercial sino que también dejó profundas huellas en su vida privada por otro lado su armonía en proyectos pasados y su química natural en el escenario fascinaron a sus fans de metos de mir y khan yaman conquistaron corazones con sus papeles en la serie de televisión más vista de turquía y mostraron su respeto y amor mutuo en cada oportunidad su amistad está en los ojos de los medios la amistad entre de metos de mir y khan yaman se ha convertido en un tema seguido de cerca por los medios cada paso del dúo encuentra una amplia cobertura en el mundo de las revistas y atrae una gran atención de sus fans especialmente en un entorno donde las amistades tan sinceras son raras se agradece el apoyo y el amor mutuo de la pareja se espera con impaciencia ver qué harán de metos de mir y khan yaman en sus carreras en los próximos días parece que la amistad del dúo y el apoyo que se brindan mutuamente seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los acercamientos sinceros y los gestos llenos de humanidad de ambos jugadores son muy apreciados por sus fanáticos como resultado el apoyo de de metos de mir a khan yaman no es sólo un signo de amistad sino también un ejemplo de humanidad que es recibido con gran amor por los medios y fans el apoyo mutuo del dúo ha ganado un lugar importante en el mundo de las revistas de turquía y se esperan con impaciencia sus próximos pasos teléfono de apoyo de de metos de mir a khan yaman su amistad se fortalece en tiempos de crisis de metos de mir uno de los actores populares de turquía hizo un gesto ejemplar para apoyar a su ex socio comercial khan yaman durante el difícil período reciente este paso que tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas reveló una vez más la profundidad de la amistad entre los dos las palabras de os de mir siempre estoy contigo recordaron una vez más lo valioso que es no sólo el compañerismo sino también una verdadera amistad este vínculo especial entre los dos no sólo se limita a sus carreras sino que también muestra un fuerte ejemplo de solidaridad en su vida privada respuesta de khan yaman el apoyo de de met significa un gran significado para mí khan yaman quien tuvo momentos emotivos en él ante el gesto sincero de de metos de mir dijo el apoyo de de metes más importante para mí que cualquier otra cosa saber que ella está a mi lado es una gran fuente de fortaleza para superar estos tiempos difíciles dijo una vez más enfatizando el valor de su amistad esta relación íntima del dúo que fue seguida de cerca por los medios y los fanáticos también tuvo un gran impacto en las redes sociales del pasado al presente la relación de de metos de mir y khan yaman de metos de mir y khan yaman han sido los favoritos del mundo de las revistas muchos años como uno de los actores más comentados de turquía el dúo se ganó la admiración del público por su armonía en los proyectos en los que trabajaron juntos y su sorprendente química en la pantalla sin embargo lo más importante fue su profunda amistad y respeto mutuo se sabe que el dúo a menudo se junta y pasa tiempo en su vida privada de metos de mir y khan yaman que viven bajo la intensa atención de los medios demostraron una vez más cuán fuerte es su amistad durante este difícil proceso gran interés en las redes sociales el apoyo de de metos de mir a khan yaman también encontró amplias repercusiones en las redes sociales los fans expresaron su admiración por la amistad del dúo y su agradecimiento por el apoyo mutuo especialmente en un entorno donde las relaciones tan íntimas son raras el apoyo y el amor mutuo de de metos de mir y khan yaman fueron recibidos con gran aprecio proyectos futuros y el progreso de su amistad los proyectos futuros de de metos de mir y khan yaman y el progreso de su amistad son esperados con impaciencia esta relación íntima entre ambos se considera un ejemplo de amistad que se toma como ejemplo en el mundo de las revistas turcas los éxitos de ambos jugadores en sus carreras y sus gestos llenos de humanidad son recibidos con gran interés y amor por sus aficionados conclusión el apoyo de de metos de mir a khan yaman no sólo se considera un signo de colegialidad sino también un símbolo de verdadera amistad y solidaridad parece que en el mundo de las revistas turcas se discutirá durante mucho tiempo como la amistad del dúo es recibida por los medios y los fanáticos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós